¿Qué es el Ministerio de Trabajo? Se dieron a conocer varios hechos, lamentablemente, en los últimos meses, aquí en Villa Carlos Paz, en obras en construcción, con obreros heridos y demás. Ustedes de la UOCRA sabemos que están teniendo un arduo trabajo al respecto de los controles de las mismas, pero también van a intensificar aún más estos controles, ¿no? Sí, sí. Si bien venimos haciendo los controles conjuntamente con el CIMAT, que es el Ministerio de Trabajo, no está alcanzando, pero vamos a mejorar el servicio. ¿Para qué? Para que puedan tomar conciencia los empresarios, y donde hacemos hincapié nosotros, en donde el empleador tiene que ocupar a un encargado o capataz o jefe de esa acción. Hoy los capacitan en la documentación, está todo bien. Donde no está todo bien es que usan el trabajador como encargado, capataz e ingeniero también. Con la idea de ahorrarse dinero. Exactamente. Porque llegamos a una obra y decimos, el capataz, el ingeniero, no está. ¿Quién está de encargado? Y mirá, me pusieron a mí, pero no sé nada. No está. Entonces, bueno, ahí está el problema. Acabamos de salir de una audiencia ahora con el accidente de ayer, de Astori. ¿En la zona de la arena? En la zona de la grúa. En la grúa cuando se dio vuelta. Y realmente no había encargado. Estaban estos dos operarios solos. Capacitados, por supuesto. En la documentación, en la papelería, tiene todo. En donde no tiene, para ahorrar costo, es en la persona física responsable de esas dos personas. Y esto es justamente lo que ustedes de Bocra están tratando de llevar adelante los controles. Que los encargados de las obras pongan a las personas responsables y la cantidad que se debe, ¿no? Exactamente. Así hay que a dos personas. Tiene que haber un responsable. Porque si no, a ver, ¿de qué sirve la capacitación? ¿Qué ha sucedido en los últimos meses, Ramón? Hubo varios hechos, algunos de mayor gravedad, otros con, afortunadamente, lesiones leves, los obreros. Mirá, más allá de las capacitaciones, hemos estado haciendo un análisis general de todos los accidentes que han ocurrido. Hay accidentes que se podrían haber evitado. Y hay otros accidentes en donde, vuelvo a reiterar, la falta de personal intermediario, falta. Falta gente de cuadros intermedios en donde conduzcan al trabajador a un trabajo seguro. Por supuesto que lo sentimos molesto. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo posible. Hablamos con la cuatripartista, hablamos con los empleadores. Y en los papeles está todo bien. Ahora, en los hechos, está todo mal. En los hechos. Ponemos nuestro grano de arena, capacitamos, inspeccionamos. Ahora, en la hora de invertir, porque es una inversión, no es un gasto. Invertir en una persona responsable para cuidar y velar por la salud de los trabajadores, es una inversión. No es un gasto. Es una inversión. Bien. Palacio, ¿qué cantidad de obras hoy tiene, obra en construcción, tiene la ciudad de Carlos Paz? ¿Son muchas? No, no. Hemos tenido una pérdida tremenda de obras. Estamos a un límite de crisis laboral, en crisis de vivienda, crisis de obra pública, y bueno, en la privada ni te cuento.